Maneja el balón Pérez. Esta puede ser... ¡Gol, gol, gol, gol! Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Y con este gol, colocan a su equipo arriba en el marcador. Hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Esta puede ser... ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!